Gracias por su palabra, compatriota. Gracias, gracias, gracias. Saludos. ¡Voy a castigar a esos colectivos! ¡Voy a castigar a esos colectivos! ¡Voy a castigar a esos colectivos! ¿De qué profesionales nos están hablando? ¡Carajo! Si ellos, cuando postularon a su Julio Velarde, su Julio Velarde no tenía título de economista. Esa es la clase de saña en los que quieren. Después te dicen meritocracia, cuando les piden a los jóvenes 7 años de experiencia. Les piden a los jóvenes 13 años de experiencia. ¿Con cuántos? ¿Con 3, 2, 5 gobiernos que dejo? ¡Con 5 gobiernos! ¡Esto va a parar cuando todos estén unidos y funden un congreso de los pueblos de provincia! ¡Estamos hartos y desde ya de tanta huevada! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Que Lima haga un acto de sacrificio! ¡En ese paraguario! ¡En ese paraguario! ¡Nadie traiga, carajo! ¡Quieren traer que siembren! ¡Quieren traer que siembren sus panzones! ¡Quieren traer que siembren sus militares! ¡Señores! ¡Acá ya tenemos que definirnos! ¡Basta de apetitos personales o de grupo! ¡Basta ya, carajo! ¡Miren, señores! ¡Yo no les vengo a hablar huevadas! ¡Revisen el peruano! ¡El Perú vota 75 leyes al día! ¡52 leyes al día! ¡Vota 123 leyes al día! ¡México que nos cuatruplica en población! ¡Cuatro leyes! ¡Argentina que nos duplica! ¡Madre nos duplica! ¡Argentina vota 10 leyes! ¡Alemania 10! ¿Y acá qué? ¡Acá usan el decreto legislativo 973! ¡Para perdonar el IGE a empresas transnacionales mineras inmobiliarias! ¡Donde congresistas edifican sus hospitales, sus hoteles Marriott, sus minas! ¡Dicen proyectos de inversión! ¡Y les perdonan el IGE! ¡Donde dueños de universidades son congresistas! ¡Y te venden el cuento de que tu hijo, tu hija sean universitarios para que encuentren una chamba! ¡Chamba donde mierda hay, carajo! ¡Si ahorita todos dicen el movimiento está lento, la venta está lenta! ¡Es hora de que todas se junten y hagan una autorrepresentación! ¡Se elija el congreso de los pueblos de Puno! ¡El congreso de los pueblos de Cajamarca! ¡Y decidan castigar a Lima! ¡No darle ni una papa ni un grano de arroz, carajo! ¡Solo así reflexionará Lima! ¡Solo así! ¡Esos que viven en Miraflores San Isidro se darán cuenta que quienes le dan de tragar son la gente como ustedes! ¡Son la gente como nosotros, hermanos! ¡Muchas gracias y disculpen! ¡Hago una aclaración! Un fujimorista me dijo, hablas con el hígado, ¿cómo puedo hablar tranquilo si nos estamos yendo a la mierda? ¿Cómo puedo hablar tranquilo si le roban a mi país que puede vivir como Suiza, que puede vivir como Europa? Y está pobre, carajo, está pobre. ¿Qué fue lo de Miraflores San Isidro? Un gran traidor, que aprendió en Cuba, no aprendió nada. ¡Queden esos falsos dirigentes ahí! ¡Estamos hartos! ¡Pueblo, por favor, elígete, autorrepreséntate! ¡Muchas gracias y saludos! Gracias, chicos. Ahí están las palabras del Dr. Atoj. Atoj Pueblo tiene su página también, chicos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. El día antes de ayer hemos estado también con la compatriota presentes acá, hermanos, entrevistándoles. Así es. Saludos, chicos. Repetimos, hermanos, la movilización continúa todavía por esta parte. El pueblo continúa arengando también. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están las verdaderas luchadoras sociales, en la cual siempre, pues, los hemos apreciado en estas grandes movilizaciones, chicos. Así es. La marcha es, o la manifestación es multitudinaria, chicos. Congreso prácticamente rodeado, es lo que podemos apreciar. Saludos nuevamente a estas... ¡Ya te enfoqué ya! ¡Ya te enfoqué ya! Nuevamente, chicos, saludamos a estas madres dignas, padres dignos que están presentes nuevamente frente al Congreso Vendepatria, frente a este Congreso que no trabaja, hermanos, con favor, a las grandes comunidades. A raíz de eso, pues, compatriotos, podemos apreciar en estos momentos las grandes movilizaciones por parte del pueblo, hermanos. ¡Esa es la información, chicos! Más de dos horas, una transmisión interminable. Sabemos que la prensa basura, sabemos que esta prensa mercenaria, esta prensa embrutecedora no ha estado, no va a cubrir, no va a sacar a estas grandes movilizaciones que estamos pudiendo apreciar acá frente al Congreso de la República. No va a minimizar, pero, lógicamente, ¿no? Eso es lo que van a hacer. El pueblo está exigiendo que los señores de Inábol Huarte ya estén en Chayapalca de una vez, ¿no? Es lo que podemos escuchar, chicos. Nos quedamos sin batería, hermanos, nos quedamos sin batería, nos quedamos sin voz. Gracias nuevamente para todos nuestros seguidores que se han mantenido conectados durante toda la transmisión. Gracias nuevamente. Listo, compatriotas, solamente queda felicitarles a estas madres dignas, padres dignos, ciudadanas con discapacidad que hemos podido apreciar en esta manifestación en contra de este gobierno usurpador, en contra de este gobierno vendepatria, en contra de este gobierno incapaz, en contra de este Congreso que trabaja solamente para las transnacionales, más no trabaja para el pueblo peruano. El pueblo también rechaza el golpe de Estado que se dio el 5 de abril del año 1992. Nosotros como medios patrióticos, nosotros como medios alternativos, continuamos mostrando la realidad, el acontecimiento a nuestra patria, al mundo entero. Llegamos a todos los rincones de nuestra patria, a donde no llega la prensa embrutecedora. Esta prensa embrutecedora hemos podido apreciar que estas grandes movilizaciones no ha podido venir a cubrir. Nosotros los medios alternativos continuamos fajándonos por nuestra patria, continuamos haciendo patria en nuestra patria, a pesar de que darnos sin voz y sin nada. Pero acá les llevamos las imágenes inéditas, imágenes, panoramas para todos ustedes, compatriotas. Para informarles un poco, algunos hermanos han querido también hacer su movilización por todo el Congreso de la República. Han querido ingresar pacíficamente por los exteriores del Congreso de la República, pero hemos podido apreciar que el Congreso ha estado bien atrincherado, hermanos, ha estado bien enrejado. En esas condiciones gobierna este gobierno incapaz, estos congresistas vendepatrias que no representan verdaderamente a la población, ya lo hemos mencionado siempre nosotros. Solamente queda agradecerles, hermanos, y exhortamos, por favor, hermanos, a las personas que tengan empatía a este humilde reportero. Estamos dejando acá los números para los apoyos. Gracias y saludos. ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias!